Hola chicos, soy Norma y esta va a ser una mini clase para que ustedes se animen a hacer Mix Media. La clase va a ser parte de una serie de varias que vamos a tener en el grupo de Scrap 12 pasos para no parar y es para que se inspiren un poco, para que se animen a hacerlo, para que vean que no es algo tan difícil. En esta clase específicamente no voy a usar todo lo que normalmente ustedes ven en los videos, como es el gesso, la pasta de moldear, los esténciles, porque muchas veces se asustan de que tienen que comprar muchas cosas y la verdad es que no es así, puedes empezar con cosas realmente muy fáciles y una vez que tú veas que te gusta este, esta técnica, este tipo de trabajos, tú puedes decidir que puedes ir comprando. Lo primero que hice para este trabajo fue cortar un cuadro de 6 x 6 pulgadas de cartón grueso, esto es entre más grueso mejor para que no se pande con el agua, porque vamos a usar agua y después lo corré con un papel decorado. A propósito escogí un papel que tiene un diseño en blanco, ¿por qué? Porque con eso ya no voy a usar los esténciles, va a ser como un falso esténcil el que ya va a tener aquí. No va a tener la misma textura, pero como les digo, poco a poco les vamos a ir enseñando cómo usar las otras cosas que se usan en el Mix Media. Mucha gente cree que a fuerza necesitamos usar gesso, no es necesariamente riguroso usarlo, aunque es lo que está de moda, es lo que la mayor parte de la gente está haciendo ahorita. Pero si a ti no te gusta mancharte, si tú quieres solamente aprender, yo creo que esta clase te va a funcionar. Bueno, lo segundo que hice fue después de que pegué el papel decorado al cartoncillo, tomé mi aplicador de esponja y con una tinta Distress empecé a obscurecer todas las orillas para darle un mejor acabado en caso de que no me hubiera quedado exactamente la medida. Y bueno, sirve también para enmarcar el proyecto que vamos a hacer. Otra de las cosas que seguramente tú has visto que se usan en los proyectos de Mix Media es poner como palabras. No tienen que tener un texto completo, no tiene que ser algo que tenga sentido, simplemente palabras. Yo para esto uso esta tinta que es tinta al alcohol, es indeleble. Entonces, como vamos a trabajar con agua, no podemos usar una tinta Distress porque se nos perdería el diseño. Y luego tomo cualquier parte del sello, como les digo, no, en este momento no me importa que el sello quede como tal. Y voy a poner algunas partecillas con el sello. Solo para darle la textura que no le voy a dar con la pasta de textura. Puedes usar uno, puedes usar varios sellos. Realmente ahí es a tu gusto. Hay muchas personas que solo usan uno. Lo importante es que, bueno, trates de limpiar tus sellos cada que los usas. Para que después no te vayan a manchar otros proyectos que tú tengas. Bueno, una vez que está esto, yo lo que voy a usar es un sello digital que ya coloreé. Y que, bueno, es una niña que se llama Frida. Es una interpretación de Frida Kahlo. Y yo ya la pinté con mis Copic Markers. Perdón, no es cierto. Yo ya la pinté con mis Copic Markers. Y ahora lo que voy a hacer es pegarla muy bien sobre este pedacito de papel que vamos a usar. ¿Ok? Entonces yo la voy a poner aquí centradita. Y me voy a asegurar de que pegue perfectamente. Para que después no se levante. Como les digo, este va a ser como que el inicio a un proyecto de Mix Media. Luego yo escogí unas flores para ponerle en la cabeza. El sello original lleva unas flores. Así es que, con un poco de silicón frío. Yo voy a ir poniendo los adornos que le voy a poner en la cabeza. La voy a voltear para que ustedes la vean mejor cómo va quedando. Y voy a ir pegando estas florecitas. Generalmente no importa el color de los objetos que uses porque les das una capa de gesso y te quedan blancos. Y de esa manera ya van a ir agarrando mejor la tonalidad que tú quieras usar. Como les dije, en esta clase no voy a usar gesso. Entonces decidí usar unas flores blancas. Para que a la hora de que yo les aplique color, quede perfecto como necesita quedar. Y la otra cosa que yo voy a usar son piedritas de colores para completar el tocado de mi muñeca. Y a estas, por ejemplo, sí no me interesaría que tuviera ningún tipo de gesso. Otra de las cosas que se puede hacer es poner el gesso en las figuras antes de ponerlas en su trabajo. Y así, bueno, pues irías como que adelantando un poco el proceso. El gesso se puede comprar ya hecho o se puede hacer en casa. Entonces, en próximas clases te vamos a decir cómo puedes hacer tu gesso si no lo consigues en las tiendas. Pero pues eso será una vez que tú decidas que quieres hacer mixed media y quieres invertirle un poco de tiempo y un poco de dinero. Entonces, otra de las cosas es, aquí tú te puedes expresar como tú quieras. A mí personalmente no me gustan las cosas muy cargadas. Entonces, yo no le voy a poner tanta cosa. Pero si tú quieres llenar el cuadro, puedes hacerlo porque esto es muy personal. Entonces, yo nada más le voy a poner unas cuantas piedritas para completar el tocado. Le voy a poner unas aretes para hacerla más coqueta. A veces es un poco difícil trabajar de cabeza. Y aunque no me lo crean, este proyecto está muy avanzado para lo que vamos a hacer. Entonces, ya quedó las cosas que yo le voy a poner de más. Aquí me estoy dando cuenta que la parte de abajo no está completamente bien pegada. Entonces, le voy a pegar bien el cuello. Y ahora una de las cosas que también son muy importantes para realizar el proyecto es darle un contorno. Eso va a hacer que resalte la figura y además le va a dar profundidad. Entonces, lo que voy a hacer es voy a usar una tinta de agua, una tinta distrés, pero no es de una marca famosa. Y lo que voy a hacer es que levemente voy a ir dándole a todo alrededor pequeñas pinceladas. No se apuren, si queda muy, muy oscura al principio con agua, la vamos a diluir. Y como ven, va marcando un poco en todo el perfil de este muñequito. Lo podemos poner también alrededor de las piedras para darle dimensión. Aquí ustedes van a tener que difuminarlo tanto como a ustedes les guste. Voy a volver un momentito. Y para hacerle, para difuminarlo, lo único que necesitan pues es un poco de agua. Si ustedes quieren, le pueden también poner algo en la parte de abajo para hacer el vestido. Yo por el momento lo voy a dejar así. Y les voy a invitar para que vean el proyecto final en el blog de Scrap 12 Pasos para No Parar. Les voy a dejar el link en la parte de abajo del video. Para que se inscriban al grupo, para que nos enseñen su interpretación. Y para que se puedan ganar un premio. Esta muñequita es, se llama Frida y es de Cute Sob Cute, de la colección de Lisbrella. Y se van a ganar uno de los diseños de Lisbrella. La otra cosa que pueden usar es estas tintas. Estas tintas son spray. Pero no las venden en todos los países. Entonces, en vez de usar esta, lo que voy a hacer es que pueden usar cualquier pintura vinílica que encuentren. Que sea al color que a ustedes más les gusta. Y lo que van a necesitar literalmente es una gotita. Porque las tintas que les comento son muy ligeritas. Entonces, nosotros vamos a necesitar una gotita. Y esa gotita le vamos a poner agua. Para diluirla. Y con eso el acabado que nos va a dar va a ser muy parecido al que nos podría dar la tinta. No digo que exactamente, pero sí es muy parecido. Y la diferencia en precio también es bastante grande. Porque esta, solo van a usar una gotita. Y aquí lo que van a hacer es, van a pintar las florecitas. Dando pequeños brochazos. No tienen que ser muy exactos. Solo van a hacer unas pasaditas. De acuerdo a la tonalidad que ustedes quieran. Si la quieren más clara, si la quieren más oscura. Eso va a depender mucho de la cantidad de agua que usen. Más clara, más agua. Y como les digo, la pintada pues no tiene que ser perfecta. Nada más son unos pequeños brochazos. Como para darle también profundidad a la florecita. Y aquí, si ustedes quieren después, pueden usar otro tono más fuerte. Para darle más profundidad. O un tono más claro. Para darle brillo a la florecita. Bueno, pues que les pareció. Esto es como hacer Mix Media en 10 minutos. Espero que les guste. Espero que nos vayan a visitar al grupo de Scrap 12 Pasos para no parar. Para que vean cómo quedó el proyecto final. Y también para que nos compartan sus creaciones. Y puedan tener la opción de ganar un premio. Gracias. Gracias.